Cuando vas a un evento, los fanáticos mexicanos te aman y siempre cantan tu nombre. ¿Qué representa eso para ti? Bueno, mira, cada vez que vengo a una función de bots, o voy a una función de bots, donde pelea un mexicano o cualquier estadounidense, siempre tengo el privilegio y tengo el orgullo de que la gente me sigue queriendo mucho, la gente me sigue arropando, es increíble que pasan los años, los años, y la gente más me arropa, más me arropa, más me quiere. Eres reconocido por mucha gente como el más grande peleador mexicano. ¿Qué otros boxeadores mexicanos consideras que son importantes como tú? Bueno, mira, en primer lugar te voy a decir una cosa, yo no me considero el mejor peleador mexicano todos los tiempos, porque sería fatal el respeto a todos esos grandes campeones que ha tenido México, la verdad. Pero yo no lo digo, lo dicen las estadísticas, lo dicen toda la gente, lo dicen los medios, los mexicanos, todo el mundo lo dice. Pero si me voy al pasado, imagínate, Olivares, Zárate, Zamora, Salvador Sánchez, Mantequilla, Nápoles, Barrera, Morales, Juan Manuel Márquez, Finito López. No, 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 no. México es una cuna de grandes campeones mundiales. Entonces, ¿cómo fue crecer en Culiacán y cuándo te diste cuenta que querías ser boxeador? Bueno, crecí en Culiacán por cuestiones de trabajo de mi padre, ¿no?, que era ferrocarrilero. Y entonces yo nací en Ciudad de Obregón, Sonora, y me tuve que ir a radicar a Culiacán. ¿Cómo fue mi intención al boxeo? Porque, bueno, tenía dos hermanos que peleaban anteriormente que yo, Rodolfo y Rafael. Me ponían los guantes todos los días, y creo que de ahí me entró la intención al boxeo. ¿Quién fue tu rival más difícil y por qué? Híjole, es que tuve muchas peleas muy duras, ¿no?, pero si me voy a ir a una pelea, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? La primera con Mary Taylor fue una pelea sorbitante, una pelea durísima, una pelea donde dejé todo arriba del ring, donde es la única pelea donde he sentido la muerte. Fue una pelea increíblemente dura para mí, pero afortunadamente, gracias a Dios, nos quedamos en el 12º round. ¿A quién te hubiera gustado enfrentar? ¿En tu época o de cualquier época? No, 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 no tengo una predicción así, no, hay muchos memes donde dicen Mayweather, Chávez, el Supreme, yo creo que hubiera sido una pelea en 140 libras donde yo estoy seguro que le hubiera ganado. ¿Cómo hubiera sido una pelea de Julio César Chávez contra Floyd Mayweather Jr.? Bueno, te lo acabo, te lo repito otra vez, ¿no? En 135 libras, 140 libras, creo que yo le hubiera ganado a Mayweather. Ya otro peso, no, porque yo nunca di 147 libras, mi peso natural era 140 libras o 135, ahí sí le hubiera podido ganar. ¿Cómo te hubiera ido en una pelea contra Roberto Durán? En peso ligero, en mi peso hubiera sido una gran pelea, la verdad, no sé qué hubiera pasado porque Roberto Durán es un guerrero también, fue un guerrero, un gran peleador, pero creo que en mi peso yo le hubiera ganado. Bueno, ¿qué significa ser un guerrero mexicano y qué cualidades necesita tener? Bueno, un guerrero mexicano es que nunca se da por vencido, no es un guerrero mexicano, es que te pelea los tres rounds, perdón, los tres minutos del round, en cada round, y es un peleador que siempre va para adelante, no le importa recibir con tal de dar. Y la última, ¿qué mensaje les das a los fanáticos del boxeo mexicano que te idolatran hasta el día de hoy? Bueno, decirle a todos los mexicanos que sienten un gran aprecio por mí, que muchas gracias, que no hay dinero que se compre con el cariño y el afecto de todos los mexicanos, es increíble el arropo, el cariño, el afecto de toda la gente, muchísimas gracias, eso me lo voy a llevar hasta la muerte. Gracias.